Corte Interamericana de Derechos Humanos Es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Interamericana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de las que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, los cuales son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. ¿Cómo está integrada la Corte Interamericana? La Corte está integrada por siete jueces y juezas nacionales de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana? La organización, procedimiento y función de la Corte se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, el Tribunal cuenta con un estatuto aprobado por los estados mediante Asamblea General de la OEA y un reglamento expedido por la propia Corte, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana, se encuentra en San José de Costa Rica. Se eligió San José de Costa Rica, ya que el primero de julio de 1978, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos recomendó la aprobación del ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los estados partes en la Convención durante el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.